¡Suscríbete al canal! Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.